Buenas tardes, bienvenida al casting de Yo Soy 2013. Buenas tardes. Segunda temporada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? No. ¿No? ¿Tranquila? Sí. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Genara. 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 ¿Alguna nombre? Dime Genara, es un nombre fuerte, ¿eh? ¿Eres una mujer fuerte? Sí. Muy bien. ¿Y de dónde vienes? ¿De aquí de Chiclayo? Yo Soy de Jallanca, es un distrito de la provincia de Lambayeque. ¿Y así son todas? ¿Y cantas profesionalmente en una orquesta, en una banda, o solo como afición en el karaoke o con tus amigos? Bueno, canto en una peña criolla, pertenece a un grupo de mariachi femenino. Tiene un aire acá de Schwarz, ¿no? Se nota que tienes una postura de modelo. ¿Has modelado también? Bueno, en realidad soy Miss Lambayeque. ¡Miss Lambayeque! Tenemos una Miss aquí. Miss Lambayeque. Así es. ¿Qué año? Este año. ¡Ah, caramba! ¡Bien! ¡Felicitaciones! No, no está tu corona, mamita. ¿A quién vas a imitar? A la India. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan honesto y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran nación, estúpido, increíble. Genarita, 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 genarita. Estábamos bien en la estrofa y ahí se nos fue todo en el coro. Otro personaje, cualquiera. Mantengamos mejor la belleza para que no se vayan a ir tus admiradores. En la India no está. Sí, fue como una desafinada un poco fuerte y en realidad ya en las frases finales del estrofa estábamos perdiendo la afinación. Yo voy a decir que no. ¡No! Muchas gracias. ¡No! Pero eso es lo que queríamos ver, el desfile, la pasarela. ¡No, no, no! Miss Lambayeque se despide de Yo Soy.